No se compara como antes, nos poníamos pantalón blanco, camisa blanca y nos íbamos chupando totahí a la pinta. Entraba vos, chue el malditango a la pinta. ¿Qué tal pues vos? Si vos, si yo fuera a Charque y huele a Rojo, imagínate que más adicto haríamos los dos. A eso se le llamaba mes poema. No para lo que dicen hoy en día, quisiera hacer su calzón para que me rompa pedo. No pues dónde va, no tiene. ¿Dónde bailaba? El taquidari, la chabena. Hola, bueno, ¿qué tal? ¡Pamponi! ¿Qué tal más? Está mados, una. Hay tantos artistas que le gustan a estas comandaduras. En mi tiempo no había de esas. En mi tiempo solamente había vasito tumba. Vasito tumba. Música que nos hacían bailar. Esa se llamaba música, pues. Vamos, fuertes los aplausos, fuertes los aplausos, eso, así, que se viva, que se viva este día en el estudiante. Sol, solcito, caliéntame un poquito, para hoy, para mañana y para toda la semana. Mira qué flor tan bonita, qué bien huele esta flor, no la cortes todavía, quiere aire, quiere sol, déjala que se columpie y se llene de color, este hermoso girasol. Muy bien, primero saludar a Superstigioso Canal y a toda la población en general. Comunicarle de que hoy día estamos haciendo el agasaje en homenaje al día del estudiante que no lo pudimos realizar el día sábado. Y es por eso que lo estamos haciendo hoy día, juntamente con el programa cívico en homenaje a la efemérides de nuestro departamento. Siguiendo las normas que nos instruye el gobierno departamental de izar la bandera hasta media, hasta con que parezca un negro, debido a los desastres naturales que se han estado viviendo en la chicanía. Ese es el motivo del cual nos hemos reunido para festejar con nuestros estudiantes este hermoso día. A los estudiantes que tengan interés, que celebren su día a lo máximo, sanamente, y que lo disfruten y sigan adelante con el mismo interés de superación y mejorar siempre sus notas para su estudio. También, hacerle conciencia a todos los estudiantes que desde el colegio siempre se les está enseñando los cuidados que debemos tener con nuestra madre tierra, con la naturaleza, para que no suceda lo que está sucediendo hoy en día, que nos causa mucha tristeza, pena y dolor. Y es que cuidemos nuestro medio ambiente.